La doctora Diana Dreller es la abogada precisamente de Karina Diany Bula, la mujer que se está buscando. Un gusto, doctora. Buen día. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Encantada. Bien. Díganos lo que hace falta saber, por favor. Bueno, efectivamente, yo estaba tramitando más que todo el tema de familia de Karina por la demencia de sus dos hijitos. Por eso estoy consultada. En forma concomitante, paralelamente, me dice que también si la podría atender en un tema de violencia familiar, donde ella habría denunciado a su ex pareja por unos hechos de violencia. Es así que me interioricé del tema. Y, bueno, habían sido hechos aislados, que no se pudieron comprobar, por lo tanto, no tenían... Pero como ella estaba muy temerosa de decir algo, logró que la justicia le otorgara el botón antipánico. El día viernes, a la tarde, recibo un mensaje de su actual pareja, que está muy comprometida en el tema y que la apoya muchísimo en esto, que me dijo que, por favor, ameritá una reunión urgente. Yo ya me había retirado de mi estudio y quedamos al día lunes. Cuando vienen al estudio, me relatan que entre día viernes y el día lunes, la señora Karina había recibido de un número no identificado amenazas de tono muy fuerte, amenazas concretas contra su vida. Y, bueno, yo soy vocal del directorio del Colegio de Abogados, el tema, tenemos una comisión de violencia de género, entonces se trató el tema por la exorregencia de nuestra colega allí, nuestra lamentable desaparición de esta colega. Entonces se trató el tema, entonces también se trató el tema de que tenía una fiesta con estos problemas y a nivel institucional se iban a tratar de dirigir políticas encauzadas en este tema para ver qué podemos hacer con este tema y cómo son los canales de día de resolución. Bueno, entonces allí, le digo, por favor, revíame los mesas. Este es el último contacto que tengo con Karina. A las 17.05 me llama la pareja diciendo que había concurrido al domicilio, no al domicilio, porque ella en el domicilio tenía consigna, sino que había concurrido al consulso, desde aquella esquina exióloga, y que no estaba, me dice, Karina desapareció. Está el botón antipánico, están las llaves, está su cartera y está la computadora prendida. Le digo, ¿habrá ido por ahí? No, me dice, Karina no se desprendía jamás de su botón antipánico. Y bueno, ahí directamente nos dirigimos a la fiscalía, y bueno, la fiscalía anoche hasta largas horas de la madrugada, en todo este tema de tratar de ubicarla. Ella tiene una niñita que en la que está a su cargo, y bueno, está con una pareja amiga, estamos también abocados a este tema de cómo vamos a ver cómo contenemos a esta niña, y bueno, lograr que la pronta aparición de Karina esté con nosotros nuevamente. Doctora, ¿usted puede confirmar que su ex pareja está demorado por no decir detenido? Sí, eso ustedes tendrían que dirigir a la fiscalía directamente, en tema de imputación y todo, lo que la fiscal me lo pudo informar ayer a la noche, y te lo informo más que todo, porque yo no soy gerente de la causa, simplemente la patrocinaba, es que la pareja estaba detenida desde ayer a la tarde. La ex pareja, perdón. ¿Y con imputación, doctora? No sé la imputación ni sé el motivo. ¿Cierre? ¿Con imputación? Desconozco, desconozco la imputación. Lo cierto es que a usted se lo confirmaron desde fuentes judiciales. ¿La detención? Sí. Sí, por supuesto. Pero no sé la imputación, no sé la imputación. Está bien, ¿y la policía la está buscando? ¿Hay algún otro dato que se pueda acercar? La está buscando, yo me comuniqué esta mañana con la fiscal, la doctora Balestrini, excelente, su posta de imposición, y le digo, doctora, ninguna novedad, estamos trabajando, bueno, están con plena etapa del secreto de sumario, pero investigando todas las pruebas que tengan, ya veces celulares, llamadas, vecinos, testimonios, todo lo que hace policía judicial, ¿no es cierto? Me decía que ella tiene una hijita. Una hijita de 15 años. ¿Nunca perdía contacto con ella tampoco? No, no, y la nena ha estado llamando permanentemente anoche y está con una familia ahora. Estamos viendo qué decisión se toma el café. ¿La hija es hija también de su expareja? Sí, 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 ella son dos menores, uno estaba a cargo del papá y la nena estaba a cargo de la mamá. Doctora, ¿y hace cuánto se produjo la separación? Sí, últimamente dos años. ¿Y durante este tiempo hubo varios episodios de conflicto o se remontan a cuando eran pareja? Compréndame, he tomado contacto. No me contrata por violencia, me contrata por el tema de mi familia. Claro, pero es inevitable que una cosa forme parte de la otra, ¿no? Sí, hasta le diría que me estoy condenada a nivel personal. De hecho, si le dieron el botón antipánico, han de haber valorado que era necesario, ¿no? Sí, por supuesto, la justicia valora eso para entregar un botón antipánico. Y además el hecho de ponerle consigna, ¿no? También. La consigna, discúlpeme, para que no se malentendió, la consigna se logró recién el lunes. Está bien, está bien, pero digo, no se le pone consigna a cualquiera que denuncie amenaza, doctora. Eso es lo que... Y si no, nos fijemos el caso de la abogada asesinada la semana pasada, ¿no? Estamos muy preocupados y muy consternados. Toda la comunidad, cálculo de la sociedad y en lo que a mí respeto a toda la institución gobernadista de Córdoba a la cual pertenezco. Mi presidente, el doctor Silvio Tegaray, se ha comunicado y se ha hecho presente en esto. Y, por supuesto, tengo todo el apoyo de la institución a la que pertenece. Disculpe, doctora. ¿Desde cuándo tenía ella el botón antipánico asignado? Le vuelvo a repetir. Desde que yo la conocí, lo tenía. Desconozco cuánto hace. Tendría que irme a... Tendría que interiorizarme en el juzgado de violencia desde qué tiempo lo tenía el botón antipánico. ¿Y había sido activado en alguna oportunidad? ¿Había necesitado activarlo? No. Creo que no lo activó nunca. ¿Alguna otra hipótesis, doctora, de esta desaparición? No. O sea, hablábamos con la señora fiscal, el señor secretario, que le vuelvo a repetir, realmente se han portado excelentes en la casa de una amiga, de callar un pollo de festivo, hablar a alguien, otra amiga, una chica que no tiene padre, madre ni hermano. O sea, ni a mí, prácticamente no tiene a mí. La última vez que se dirigió a la comisaría el polo integral de la mujer para hacerse la experiencia que fue delegada por la fiscalía, ahí fue la última vez que prácticamente que la vieron y la pareja que la dejó en ese consultorio con la promesa de ir a buscarla a las 5 y, bueno, desde ahí no sabemos más nada. Doctora, por esos episodios de violencia que usted relata y por esos golpes recibidos, ¿su expareja fue detenida en algún momento? No, no, no. Yo no dije, yo no hablé de golpes. Yo no sé. Nunca tuvo golpes de cariño. Ajá, bien. Queda claro entonces. No, no queda. Son denuncias de las cuales yo no intervino. Son denuncias y ella las ha formulado entre la unidad judicial de violencia familiar. Está bien. Y en algún momento, ¿su expareja fue detenida, doctora? No. No. Bien. Doctora, para lo que necesite, nuestras cámaras y nuestros micrófonos están abiertos. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días para usted, la doctora Dreller.